buenos días amigos qué tal bueno por aquí por japoncito son exactamente las 2 de la tarde y cuarto muy tarde comenzar a grabar tengo he estado proyectando en otras cosas el día de hoy amigos y no he podido grabarles estoy desde mi puerta desde la entrada de mi puerta grabándoles haciendo unos cinco minutos de tiempo para salir le estaba poniendo los zapatos al día y bueno me animé grabar la verdad no iba a grabar hoy día es su jinankunen de los bebés es esto simulacro y pues los padres tienen que ir a recoger a los bebés tengo que llevar esta tarjetita de acá con cuántos millones de fiebre y pues el nombre de cada uno de ellos así que pues nada me voy a recogerlos y pues de ahí en la tarde pues no sé qué hacer amigos he tenido mañana demasiado productiva estuve despierto desde las cinco de la mañana limpiando la casa y ordenando entre otras cosas más aún creo que todavía me quedan un poquito de cosas por hacer que me han salido de un momento a otro pero bueno siempre es así pues vamos al colegio no creo que les pueda grabar amigos porque ya saben este problema que tengo con el colegio así que lo voy a dejar allí sin grabar y caminar la loca es una floja dios mío bueno veo que hay papás que están lleno a recoger a sus hijos mi turno es de 2 y media a 2 y 45 de la tarde así que aún estoy a tiempo de ir a recoger a los enanos acabamos de salir parecen unos duendes ayari hola vamos a la casa de amigos estamos aquí en casita está haciendo su tarjeta ruiz y ya y tati están que se lavan los pies yo no sé estos muchachos llegaron del colegio con un olor a queso insoportable no lo aguantaba así que les dije sáquense las medias y vayan a lavarse los pies por favor y con jabón están que se lavan los pies ahí en el foro amigos le dio un baño y se quedó seca a los diez minutos más se me quedó sequita creo que se cansó mucho hoy día en el nido sé que hoy día de hoy fue el nido amigos y les cuento algo rápida fue el nido por dos horas y pues se quedó solita ya yo no estuve con ella y la sacaron a jugar al pequeño jardín que tiene el nido la enana en primera llegué amigos estuvo súper contenta me recibió con una sonrisa de oreja vieja estaba muy muy contenta la enana justo llegaba cuando le estaban cambiando el pañal y pues amigos se lo pasó muy bien el día lunes tiene también igual dos horitas tenido el martes se queda hasta el mediodía y el miércoles si dios quiere ya se queda hasta las 4 de la tarde si es que no hace maña o se pone a llorar amigos pero bueno espero solamente que me la traten bien a mi mamá miren amigos todo lo que tengo para acabar acabamos de terminar de cenar lee es la única que todavía no acaba amigos disculpen el tiradero es que mi casa estaba tiza estuvo tiza amigos porque yo estoy limpio desde las 5 de la mañana porque estaba haciendo un vídeo y pues como por arte de magia se ensucia en las tardes o en las noches pero en un ratito más comienza a ser que ellos recojan y guarden las cosas que han usado por ejemplo en nintendo estas cosas del colegio que les veo aún tiradas y pues nos vamos a ir a laifu a comprar canchitas a comprar maíz porque vamos a hacer esto canchita para ver películas hoy es noche de películas en el canal 4 va a dar una película un dibujito animado y vamos a ver este dibujito animado estamos que nos vamos a laifu a comprar para hacer palomitas de maíz o sea canchita ay le puse su pijamita en la nanita porque hace frío verdad mamosa gracias gracias mamosa eres un angelito de dios rui se pueden caer hijos salgan de ahí no te digo que yo no tengo paz hola a todos amigos hola a todos amigos jajajaja como? hola a todos amigos hola cuidado que lo botas a Tati Rui está en verde vamos 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 que está en verde vamos que está en verde 6 euros me necesita una carretilla no se capaz salga algo extra para comprar voy a darme estos de 8 unas 3 bolsas ay no hijo leche voy a llevar a ver cuidado Colilla me voy a llevar leche a ver la leche se han subido de precio menos todas suben menos esta de acá voy a llevarme dos voy a llevarme dos a ver a ver a ver Fíjate, una bolsa, dos máximos, no puedo llevar más, por tu bien. Tú me dices. Están tan flaquitos, y hasta apenas van a comprarlo. Komatsu. Kawaii. Miren amigos, solamente este trozo de sandía está a 5 dólares y un poquito más. Solamente eso. Ya se imaginan cuando está una entera. Las flores. Mira, está kawaii, con micrófono. Este está a mil yenes. A mí me encantan las flores, pero no me duran mucho tiempo. Acá están las sandías. 33 dólares más o menos una sandía. Grande. Una sandía entera. 33 dólares. Este hombre. Kawaii. Ya se le quedó esa canción. Acabamos. Acabamos con las pequeñas compras. Ahora sí nos vamos a casa. Ya son las 9 de la noche. Ya empezó la película hace ya un buen ratito. Unos 10 minutos más o menos acaba de empezar. Por aquí están los enanos ya sentados comiendo las palomitas. Y bueno, pues así va terminando nuestra noche. Comiendo palomitas de maíz. Y mirando un poco esto. Mirando una película japonesa, ¿no? ¿Cómo se llama la película? Ponyo. ¿Cómo? Ponyo. Ponyo se llama. Dice. Mmm. Bueno. Así vamos a terminar el día de hoy. Nos vemos en otro videíto. Bye, bye. Bye.